Sí, porque son fisuras pequeñas anteriores a la caída de la ruta hace algunos meses, con lo cual algunos trataron de aprovecharlo también con bastante mala intención para poder marcar que la ruta está en peligro. La ruta no tiene ningún peligro, más allá de la necesidad de terminar de hacer el trabajo de protección costera. Esas gritas estaban, como te dije recién, anteriores a lo que sucedió. Pero sí lo hemos reclamado de la realidad nacional, que hay que sellarlas porque no tiene que entrar agua, porque se expande justamente el terreno en la zona de abajo y eso hace que esas fisuras se puedan agrandar un poquito, pero no hay nada que preocuparse. ¿No hay peligro allí? No, ningún peligro.